Estamos preparándonos para empezar el lunes 10 de julio, que conllevará en primer lugar a las 5 de la tarde con el recibimiento de todas las familias, grupos, movimientos, invitados, para que a las 5 y 20 empecemos el Santo Rosario y a las 6 de la tarde sea la misa. Posterior a la misa del lunes 10 vamos a tener la gran caravana, que significará el inicio de la fiesta para salir por las cuadras. Habrá un itinerario que les estaré facilitando también a toda la gente para poder decir que estamos de fiesta, estamos empezando la fiesta patronal. Todos los días después la misa será a las 6 de la tarde y luego el sábado 15 de julio será a las 2 de la tarde el gran desfile cívico-militar-religioso organizado por todos los encargados de las comunidades, los grupos también, que conglomerará a familias, personas que quieran ir a disfrutar un poco con nosotros. Luego el domingo 16 va a haber una variación en el horario de la misa, porque la misa de novenario será a las 10 de la mañana. Entonces este domingo 16 la misa a las 10, para que después de esa misa nos quedemos para compartir el gran asado a la estaca que está organizando la Comisión Económica, con un valor de 30 mil guaraníes la porción. Entonces después a las 2 y media empezará el gran toril, como nosotros le conocemos la corrida de toros, ya está todo bien organizado, entonces vamos a compartir en familia la entrada anticipada, el 25 en el día 30, luego los otros días, el 19, el miércoles 19, que va a ser la víspera, vamos a tener la presencia de la misa de San Martín Blas, y posterior a la misa vamos a tener lo que se llama el Festival en Honor a Santa Libera. No es solamente una serenata, sino un festival, porque vamos a tener a artistas de renombre, que gracias a Dios fueron todos a voluntad y también donados para poder ayudar a nuestra parroquia en el aspecto económico, para poder compartir también en familia. Van a estar el grupo Río San Valentín, Encanto, Purajein Bareté, Oasis y Sintonía de Piri Bergui, y también que es un grupo de humor muy conocido en nuestros medios. Entonces el día 20, jueves, vamos a tener el Rosario de la Aurora, luego en el día estará abierta la parroquia para que la gente vaya a visitarle, y a las 18 horas tendremos la misa central con Monseñor Amancio Benítez, obispo de Benjamín Acebal, que viene a compartir con nosotros. Posterior a la misa, la procesión, yo mediante con la banda de músicos, y ahí concluiremos nuestra gran fiesta patronal en honor a Santa Librada. Fantástico. Sobre la vida de Santa Librada, ¿qué nos puede comentar así brevemente? Bueno, la vida de Santa Librada tiene una mezcla de leyenda y algo histórico. En realidad su nombre, según los historiadores, fue Wilde Fortis, que era hija del rey de Portugal, que ante la negativa que le dijo a su padre de no querer casarse con un príncipe, por el hecho de que ella se había consagrado a Cristo, su primer amor, como ella la denominó su padre, la mandó crucificar por la negativa que tuvo, y también para mayor sufrimiento la había degollado. Esa es la historia, vamos a decirle, más verídica que se puede tener de ella. Luego la parte de la leyenda o las opciones de datos un poco más difíciles de llevar a la historicidad son de que también ella había pedido para que su enamorado le repudiara para poder no casarse con ella, y le pidió a Dios que le creciera bello, o sea, que tuviera pelo. Por eso le van a encontrar a Santa Librada a veces barbuda, con barba. Entonces también tenemos la parte de que la devoción de Santa Librada entró evidentemente por los europeos hacia Lima, Perú, luego se extendió en los otros países, y que nos llevó también a nosotros en Paraguay evidentemente su devoción. La vida de Santa Librada refleja entonces la fe sincera, el compromiso inclaudicable de la fe de una persona hacia Cristo, y mucha gente le atribuye milagros a lo largo de su historia de toda clase. Así que Santa Librada por esa misma razón dentro del matirologio romano aparece como una santa que tiene mezcla de leyenda e historicidad. Por eso hay muchas cuestiones que hay que tomarlas con pinza, ¿verdad? Pero como es una devoción, es una devoción popular, es una santa muy querida a nivel latinoamérica, tendremos siempre de respetar a la religiosidad popular.